Salimos a hablar con la gente para consultar qué les parece el nuevo aumento del subte que va a ser de 574 pesos a partir del mes de abril. Me tomo, yo veo en Villa de Lina, zona norte. Me voy con la bicicleta hasta la estación de la Casa de una Hermana, dejo la bici de Tad ahí, porque ese colectivo, aparte de ser horrible, va a ser muy caro. Es muy caro. Y tomo subte, que está más barato que el cole, y... Dile, vengo con el Belguero Norte porque vengo en zona norte. Pero sí, infla mucho el bolsillo, es un espanto. Y mal, no puede repercutir de otra manera que no sea mal. Obviamente, aumentan los servicios, aumenta el transporte, los sueldos no aumentan, así que nada, es impivible. ¿Tomas otro transporte además del subte? Dos más. Subte, tren y después colectivo. Malísimo, muy mal. De hecho, mirá, ahí viene mi novio, viene a traer la bici, me sale más barato el estacionamiento de la bicicleta que pagar el subte. Yo vengo de Rafael Calzada a trabajar acá, tomo colectivo, subte, tren, nada. O sea, la verdad que nosotros hemos empleado un call center terciarizado, empleados de comercio. O sea, el sueldo nos sube y la verdad que nada, nos mata. Y bueno, sube todo y nos tenemos que adaptar a la suba, ¿no? Tomás siempre colectivo, subte, ¿cuál es transporte? El subte, para ir más rápido, subte, tren, sino colectivo, no queda otra. La verdad que es complicado, porque hoy por hoy yo estoy sin trabajo, él tiene discapacidad y tengo que recurrir a, bueno, el tema del CUD. Pero si no fuese eso, por las terapias, por tareas muy complicadas. A veces el CUD, ciertas personas se los dan y otras no, por el porcentaje de capacidad que tiene. A mí, por ahora lo puedo llevar, digamos, sin ninguna dificultad y eso que yo vivo en la zona oeste. Así que bueno, por ahora, sí, lo puedo llevar bien. Y la verdad que bastante mal, porque para los que tienen que viajar mucho y para los que tienen chicos o tienen que hacer varios viajes durante el día, es un montón. Y no alcanza. Antes le cargaba mil pesos a la suba y por ahí eso me duraba dos semanas. Bueno, y ahora no. Ahora claramente estás gastando casi mil pesos por día de transporte. Es invivible. Esa es la verdad, es invivible. Nada, o sea, estoy buscando un laburo a la mañana. Igual yo estudio también por ahora en la Universidad Pública a la mañana. Así que este tiempito tratar de encontrar algo a la mañana para solventar. Dos trabajos, entonces, para poder solventar, bueno, tus gastos, obviamente, y el transporte. Tengo una hija, tomo medicación que me subió el doble, no me lo cubre. Pago psiquiatra particular, o sea, nada, es un montón, es un montón y nada, nos afectó a nosotros. Yo, por suerte, no lo agoté. Pero bueno, nada, chicos, eso. Caminar o bicicleta, sí. Sí. Para reducir los gastos, sí. Porque hay que tener en cuenta que se suma a otros gastos también. Por ejemplo, alimentos, colegios. Todo, todo, todo. Todo suma y no alcanza la plata. Me dajo dos veces, me jode, pero bueno, trato de agarrar. Si me puedo meter al subte, me meto. Claro, se habla de que va a aumentar y que va a estar arriba de los 500 pesos. Olvídate. Caminar, odio. O en colectivo vendré, pero bueno, haré un sacrificio. Se busca alguna alternativa. No hay aumento de sueldo, los sueldos están congelados, trabajo en el Ministerio de Salud. Así que, un desastre. Realmente, y ahora que empiezan las clases, te imaginas con los pibes. ¿Cómo haces? Tengo que sacarle el boleto estudiantil, que no sé si sigue estando. Es un gasto enorme. No da, no da para más esto. Yo ahora la mayor parte de las veces voy con él, porque bueno, si no hago en mi bolsillo tampoco da. Pero a veces tengo que hacer un trámite sola y bueno, y lo tengo que pagar a la fuerza, porque no lo puedo llevar a él, porque no tiene autismo y algún otro trastorno. Y bueno, nada. No me puedo acompañar a todos lados de donde voy. Bien. Se habla de que el mes próximo va a estar arriba de los 500 pesos el subte. Sí, bueno. Todo aumenta, ¿no? Sí, yo digamos que pienso que, bueno, esto se va a acomodar un poquito. Y bueno, vamos a ver de acá más adelante cómo se va trabajando con el tema de los aumentos, o si va a haber algún aumento salarial o algo por el estilo. Y ahí sumás todos los gastos. Y aparte lo que te cuesta, a ver, no solo es el gasto de vivir, sino es todo. El gasto de tu mamá que no alcanza y tenés que ayudar, el gasto de tu hija que no alcanza y tenés que ayudar. O sea, que no es nada más lo de uno, es lo de los demás. Bueno, hay gente que hoy en día sale del subte y se va con una bicicleta o caminando. Sí, bueno, también estoy pensando en eso. Si tengo una bici en casa, la tengo que arreglar. Me parece que va a ser mejor eso. Sí, se van a ir acomodando. Yo pienso que esto es un cambio que teníamos que recibir por el tiempo que mucho tiempo se tema los subsidios. Y bueno, yo pienso que a poco sí, sí, se va a ir acomodando y todo va a volver a la normalidad, digamos. Con el tema de la inflación, después eso lo veremos. Y si puede llegar a haber un, digamos, con el tema este de la dolarización y eso, sí. Por ahí, en ese tiempo, durará dos años más o menos, que el país se va a normalizar. No sé, la gente que dice que está bien, no sé. La verdad que no sé a dónde apuntan, porque si los sueldos acompañaran los aumentos está todo bien, pero así es difícil.